El Día Buenos días, dices. Buenos días. Pero hacen intensa, en ocasión de robo, digamos. Claro. Los mismos, presiones, los mismos, ¿Ustedes habías sabido algo, tirado la ruta? No. ¿Sabes qué hacen? Uno se pone ahí, lo tiene ahí, funciona. Venga, venga. No, no, por eso. No he visto nada, ya sentí, no. Ah, pero el sentido es como... Claro, ya me he dado cuenta. Ya me he dado cuenta. No había, oscuro estaba. ¿Dónde te pegan? Allá. Allá te pegan. Ajá. ¿Te atan? Sí, acaban. ¿Y ya habían encontrado la plata? Ya habían encontrado la plata, parece que me dejan atado allá. ¿Y qué hacen? Después, escucho el silencio y ya empiezo a desatarme. Después, desatarme, salgo yo de ahí, y voy a buscar el auto y no había encontrado el auto. No lo encontró, porque oscuro estaba. Ajá. ¿Y dónde estaba el auto? El auto estaba metido ahí. Ahí está el auto. Ahí está el auto. Ahí está donde quedó. Ahí está el auto. Te golpearon con la mano o te... Con el arma o te... Con el arma, golpeó y me dijo. Con el arma. Sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.